La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 Los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 Es un gringo, no sé qué era la pisa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Querés que aquí tiene color? No sé qué era la pisa. Ya empecé bien, no sé qué era la pisa. ¿Por qué se va a ir a la pisa? ¿Por qué se va a ir a la pisa? ¿Dónde está? ¿Pero qué te la buscá? Lo peor es que no se va a entrar. Y no sé si ni la traje. Acá en la mochila, ¿no? Ah, las tiré adentro. Están adentro de ese o no? De ese. Pero están tiradas así, tiradas, ¿no? O sea, debe estar el fondo. ¿Papel? 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 Sí, todo así. ¿Vas a tomar o no? No estoy bien ahí. ¿Papel? Por favor. Muchas gracias. Manos. Manos, manos... ¡Ah! ¡No! 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 Siempre fue titular ¿Para ahora? ¿Para qué el Federico? ¿Para ahora me lo dejó un lado? ¿Para qué? ¿Cómo si él tuviera que cambiar conmigo? Si yo lo hubiese dicho algo ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Solo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Salí, chupa! ¡Salí! ¡Salí, chupa! ¡Dale un esfuerzo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Partel al canal! ¡Gracias! 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 ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lo viste lo pasó! ¡Gracias! 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 ¡Fueron! Toda, toda ¡Dale, chupa! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Manos! ¡Felicción! ¡Vení, Juan! ¡Guantan, guantan! Y usa en un fuerte colombia ¡ arrangements! ¡Es Immer chart 201! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pasó, pasó, pasó! ¡Pasó, pasó! ¡Dale, dale, dale! ¡Chucho! ¡El Chucho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, ¡luca! ¡ Dame luca, dale! ¡Ahí va antes! ¡Chucho! ¡Dale!!! ¡No, pseudomy! ¡Elena, ilido! ¡Che! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se viste que está andando? 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 ¡Aguante, Carlitos! ¡Aguante, Macri! ¡Uno, uno! ¡Aguante, Macri! ¡Aguante, Macri! ¡Aguante, Macri! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a la purota! ¡No toman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dalde! ¡Dalde! ¡Dalde trajeta! ¡Ven aquí, noć! ¡Valá! ¡Noche tu madre! ¡Dalde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vaya afuera, que terminen adentro ¡Dale, dale! ¡Dale viejo! ¡Que te bates! ¡Que te bates! ¡Agora! Arriba, arriba. 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 Arriba, arriba.